Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera lección del quinto módulo del curso Introducción a las epistemologías para la investigación social, que trata sobre la epistemología postmoderna. En la lección anterior exponíamos una visión general e introductoria al pensamiento y la condición postmoderna, centrándonos primero en el ámbito estético y artístico y luego en el histórico social. Ahora vamos a exponer las implicaciones epistemológicas de esta corriente o transformación cultural según lo veamos. En la lección anterior hacíamos referencia a la caracterización que el filósofo francés Jean-François Lyotard hacía de la posmodernidad en 1979 y que sirvió para popularizar esta corriente cultural. Lyotard caracteriza la posmodernidad como la incredulidad hacia las grandes narrativas, un fenómeno que ponía en relación con el reciente desarrollo y extensión de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad contemporánea y con sus efectos sobre la producción, distribución y legitimación del saber. Sin embargo, las bases remotas del pensamiento postmoderno están lejanas de esos desarrollos tecnológicos recientes. Las encontramos en el pensamiento de filósofos como Nietzsche, el segundo Wittgenstein o Heidegger, y luego también las más directas alrededor de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, en autores cuyo pensamiento tampoco se puede ver como derivado de las transformaciones que dichas tecnologías producen en el saber. Ejemplo de ello son Feyerabend, Rorty, Derrida, Foucault, Lacan, Althusser o Guattari, entre otros. Sintetizar en unas pocas palabras la complejidad de aportaciones de autores tan diversos y las implicaciones que tienen sobre el conocimiento, la ciencia y la práctica de la investigación científica, más allá de las simplificaciones que sus detractores y críticos han realizado, no es una tarea fácil ni sencilla. Si hubiera que hacerla, quizás se podría decir que el pensamiento postmoderno supone una revisión radical de la ontología occidental, y al decir ontología no nos referimos meramente a una rama de la filosofía. Recordemos la idea con la que terminábamos la lección anterior, la inestabilidad de lo que es. Para que se entienda, lo que está en cuestión son las categorías comunes y básicas con las que hemos mirado y entendido el mundo, nos hemos desenvuelto en él y nos hemos visto a nosotros mismos en ese mundo, y justo al exponer esta idea, implícitamente hemos mencionado dos categorías básicas del ámbito de la epistemología moderna, las del sujeto y objeto. Estas categorías, y también otras, están presentes tanto en la metafísica occidental como en la vida social cotidiana, y han venido funcionando hasta el presente, conformando la realidad pensada, vivida y sentida, es decir, hecha, se podría decir también. Lo que ahora se ha mostrado y ha salido a la luz es su inestabilidad. Dicho con otras palabras, creíamos que el mundo estaba dividido en esferas, más o menos autónomas y diferenciadas, sin embargo, eso no sería realmente más que el efecto de un modo de pensar lo real, básicamente en categorías duales o binarias. En términos más grandilocuentes y filosóficos hablaríamos de la inestabilidad del ser, en términos más cotidianos de la inestabilidad de las categorías con que pensábamos los diferentes ámbitos y esferas de la realidad social y natural. Estas categorías emergían y se fraguaban fruto, por un lado, de un pensamiento dicotómico binario y, por el otro, de la creencia en una frontera o límite absoluto y universal que separaba esos ámbitos o esferas duales. Deconstruir, que Derrida concibe como un método de lectura de textos, es destruir las categorías binarias, pues éstas crean una supuesta realidad que además normalmente está jerarquizada. La deconstrucción consistiría, pues, en mostrar ese mecanismo de construcción o de constitución, como quieran llamarlo, y en poner de manifiesto la artificialidad de esta realidad dualizada. Una manera habitual de hacer esto ha sido tomando objetos que podemos llamar intermedios, híbridos, nómadas, fronterizos, trans o incluso etiquetados como monstruosos. El fin, identificar las fronteras conceptuales que nos hacen creer en nociones fijas del ser. Esto es, las entidades o realidades que caen a cada lado de la separación, límite o frontera. Finalmente, podemos terminar esta breve explicación, señalando que la realidad en la que hemos vivido era un producto de un modo de pensar, expresado en un relato triunfante que era la infraestructura simbólica de la realidad. Uno de estos relatos es, como no, la ciencia. Una de las consecuencias más evidentes de esta postura, dicho de un par de maneras, es la asunción del carácter difuso de la relación entre la realidad y su representación, entre el lenguaje o discurso y el mundo. Frente a la perspectiva clásica, no es el mundo, los hechos o la realidad la que son causas de nuestras creencias sobre el mundo. El lenguaje ya no se considera una representación de la realidad en cuanto efecto del conocimiento que obtenemos de ella, sino que es al revés. Es la propia representación la que crea, o mejor constituye, la realidad. El relato crea la realidad y no la realidad del relato. Definir el mundo, pues, es una guerra cultural y simbólica, una lucha por implantar e imponer un relato que ya sería el relato. En definitiva, que la realidad no es captada o conocida, sino que es constituida. Constituida por un conjunto de reglas generativas que trascienden las del lenguaje, pero que no son reglas preexistentes, sino tendrían una existencia real que sería autónoma e independiente de todo lo demás. Las implicaciones para el conocimiento y para la ciencia son claras y afectan, sobre todo, a su legitimidad como forma de saber hegemónico y privilegiado, ya que se remarcan los límites de la ciencia moderna en lo que respecta a la producción de conocimiento acumulativo, imparcial, verdadero, objetivo y con pretensión de validez universal. En consecuencia, no se puede apelar a los hechos para afirmar qué es lo verdadero o qué es lo real. Pero tampoco se puede apelar a la razón y a sus diversas concreciones, como la lógica o la racionalidad científica. Derivado de ello, podemos decir que en la ciencia no hay verdades objetivas y universales. No existen perspectivas privilegiadas sobre la realidad. En consecuencia, hay múltiples verdades y posiciones objetivas locales. De ello, se deriva una postura relativista o cercana al relativismo que en la ciencia se refleja en la aceptación de que hay múltiples paradigmas y múltiples métodos. Así, la superioridad y universalidad del conocimiento científico sería una manifestación de eurocentrismo y, por lo tanto, de imperialismo epistémico, lo cual, de alguna manera, es una forma de violencia simbólica. En su lugar, se reivindica lo particular, lo local, lo procesual, lo nativo, lo contingente, lo híbrido, lo fragmentario, lo que ha resultado invisibilizado por una manera de categorizar la realidad y que hay que sacar a la luz en las investigaciones sociales. Pero quizá, sobre todo en lo que respecta a lo epistemológico, son centrales la inevitabilidad de los sesgos epistémicos en toda forma de conocimiento, así como también la aceptación del carácter difuso de la relación entre la realidad y su representación, como lo expresa Eva Illud. Una consecuencia de esto es la tarea añadida en las investigaciones sociales de mostrar esos sesgos y poner de manifiesto las condiciones de posibilidad para la construcción del orden epistémico en el que se ha desarrollado y realizado la ciencia hasta convertirse en la forma hegemónica de conocimiento a escala mundial. Con esto llegamos al fin de esta tercera lección. En la siguiente veremos un poco más en detalle cómo se concreta todo esto en la investigación social. Gracias.